¿Qué es para chavales? Estamos en un nuevo vídeo de Roblox, estamos hoy chicos de nuevo en DragonBlox ¡Apa Petro! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Que es toro a ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Que te suscribas te he dicho! ¡Que copesitas to' guapa! ¡Ole! ¡Qué es para chavales! ¿Cómo lo llevamos? Estamos aquí de nuevo aquí en DragonBlox Porque si ya por fin chavales salieron los códigos de enero ¡Oh! ¡Me gusta tu pendiente! ¡Me gusta tu pendiente! Lo que voy a hacer es volar por aquí, ¿vale? ¿Vale? Voy a volar por aquí Así para que a mí nadie me mate Ni nadie me haga cositas Así mejor aquí, aquí, en las alturas ¡Pedazo! ¡Hostia! ¡Me he venido yo aquí para que no me molestaran! ¡Oye tú! ¡Suscríbete al canal! ¡Que es toro gratis! ¡Oye! ¡Dale a like! ¡Dale a like! A ver si este vídeo llega por lo menos No sé, a 100 likes por lo menos, ¿no? A 100 likes tiene que llegar Así que venga chavales, ¡vamos a por esos códigos de enero! Espérate que voy a sacar al rojale ¡Al rojale! ¡Toma! Ahí tenemos el rojale, chavales Bueno chavales, tenemos ahora mismo Creo que 5 o 6 códigos Espérate, vamos a probar ¿Vale? Porque hay un código que caduca hoy, 9 de enero Así que de momento yo creo que tenemos 6 Así que venga chavales, vamos a canjear esos códigos Para canjear los códigos de este juego Tenemos que ir a menú, tenemos que ir a ajustes Tenemos que ir a redeem code Y aquí chavales, es donde tenemos que poner los códigos del juego ¿Vale? Os voy a decir primero los códigos más antiguos Y luego terminamos con los más nuevos, ¿vale? El código más antiguo, ¿vale? Que se supone que caduca hoy, 9 de enero Es este 2023 Revered and Gold Code Hashtag One Suscríbete ¿Vale? Este es el código más antiguo Que se supone que caduca hoy O sea que si hoy es día 10 Para ti Este código no creo que te funcione Tómalo, tú probalo, ¿vale? Son 5 Revered Y 50 De Gold De oro A mí me parece que lo tengo que generar Bueno, funciona, funciona El siguiente código, chicos Es un código que va a durar todo el año ¿Vale? Que es este DB-welcome2023 Adminación ¿Vale? Es un código de 5 Revered 3 Skill Reset Y 50 de oro ¿Vale? Va a durar todo el 2023 Este caducará el 1 de enero del 2024 ¡Casqueadlo, chavales! ¡Uy! El tercer código igual ¿Vale? Es otro código que va a durar todo el año Que es 2023 Is Here Adminación ¿Vale? Un código que nos va a dar 50 de oro ¡Codigazo, chavales! ¡Codigazo! Encima todo el año, ¿eh? ¡Ole! Y ahora, chavales Sí, lo que estamos todos esperando Los códigos más nuevos Los códigos más nuevos del juego Son estos, chicos El primero de todos es este 2023 Revered And Gold Code Hashtag 2 5 Revered Y 50 de oro ¿Vale? Este código se supone que caducará el 16 de enero Así que estar pendientes, chavales Que esta semanita Tenemos este código activo Vamos a darle a cajear, chicos ¡Ole! Hay 5 Revered Y 50 de oro ¿Aceptamos? Toma ya, toma ya Vaya pedazo de code Y ahora, chavales Vamos a por dos códigos Que van a durar todo el mes Que son estos Jan Jan2023 Free Revered Admiración ¿Vale? Que nos va a dar 2 Revered Y va a durar el código Todo el mes de enero Ahí lo tenemos, chavales Código Código Y el último código publicado Es este Jan2023 Free Skill Reset Admiración ¿Vale? Que es un código también Que nos va a durar Todo el mes de enero Y nos va a dar 3 Skill Reset Jodigazo, chavales Jodigazo Ahí lo tenemos, chavales 3 Skill Reset Points Aceptamos Vamos ahí Pedazo Hostia Y me he venido de aquí Para que no me molestaran Oe, tú, 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 tú Eh, tú, 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 tú Eh, paz, 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 paz Que el rojales Ahora mismo está en plan paz, eh Bueno, chavales Pues hasta que llegó el vídeo de hoy Voy a dejar un par de vídeos más por ahí Para que sigáis viendo vídeos del canal Si te gusta mucho mi contenido Y quieres que siga trayendo código de juegos Tienes que darle un like al vídeo ahora mismo Y suscribirte al canal Que es todo gratis Y ahora sí, chavales Me despido Hasta el próximo vídeo Adiós